Mientras Europa estaba inmersa en la Edad Media, llena de supersticiones y presa de prejuicios, en el mundo islámico se vivía una era de descubrimientos y avances científicos que resultaron fundamentales para establecer las bases de la ciencia moderna. ¿Cómo llegó el islam a ser el mejor aliado del progreso científico y cómo y cuándo dejó de serlo? Cuando el islam era el mejor aliado de la ciencia. Entre los siglos 8 y 12 de nuestra era, en la llamada Edad de Oro del Islam, el mundo árabe y persa se convirtió en el centro mundial de áreas como la ciencia, la astronomía, la filosofía y la medicina, algo que facilitó la expansión cultural musulmana hasta lugares tan alejados de Mesopotamia como la península ibérica o la India. Durante ese periodo, en Europa, el hombre instruido casi siempre era un religioso que priorizaba la fe cuando se trataba de decidir entre resolver las incógnitas de la naturaleza o buscar la salvación de las almas. Por contra, entonces el islam consideraba que la naturaleza no era algo ajeno a la religión, sino una expresión divina, de modo que el saber científico tenía un carácter sagrado. La Casa de la Sabiduría se instaló en Bagdad hacia el siglo VII. Allí se tradujeron obras científicas griegas e indias y trabajaron científicos de la talla de Al-Juarizmi, un astrónomo y matemático que inmortalizó su nombre gracias a que estableció conceptos como álgebra o algoritmo y a su labor en la divulgación de la numeración india y árabe. Cerca de un siglo después, Al-Batani determinó que el año solar dura 365 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos. Se equivocó solo por dos minutos. Algunas de sus mediciones sobre el sol y la luna fueron más precisas que las de Copérnico unos 600 años después. La ciencia islámica también cuestionó el modelo de Ptolomeo, que establecía la Tierra como centro del universo. El teólogo persa Farjudín Rassi exploró la noción del multiverso, que contempla la existencia de varios universos. Por ideas similares a las suyas, la Inquisición ordenó quemar en la hoguera a Giordano Bruno cuatro siglos después. Al integrar los avances de las antiguas medicinas romana, griega, persa y mesopotámica, la medicina islámica se convirtió en la más avanzada de su época. Muchos de sus médicos fueron referentes en Europa. Por ejemplo, Ibn Sina, conocido como Avicena, fue uno de los precursores de la medicina moderna y Abul Cassis, considerado el fundador de la cirugía, creó una enciclopedia de medicina práctica que fue un texto de referencia durante cinco siglos. El trabajo de Alacén en la física experimental hace que sea considerado un pionero del método científico moderno gracias a sus planteamientos sobre la metodología en la experimentación. Por su parte, Yavir Ibn Hayyan ayudó a transformar la alquimia, entonces una práctica más cercana a la magia que a la ciencia, en una disciplina experimental y contribuyó a establecer las bases de la química moderna. Una veintena de sus inventos todavía se usan hoy en día en los laboratorios de química como equipos básicos. Albiruni ideó un método para estimar el radio de nuestro planeta y teorizó sobre la posibilidad de que hubiera una masa de tierra en el océano ubicado entre Europa y Asia, que hoy se conoce como América. Aunque no hay un consenso entre los historiadores sobre por qué perdió fuerza este esplendor islámico, las razones que más se mencionan son el debilitamiento que sufrieron tras alcanzar el apogeo de su expansión, cuando perdieron capacidad de control político y económico. Además, el surgimiento de una nueva jerarquía religiosa islámica puso freno al desarrollo científico con nuevas interpretaciones del Corán. Así, mientras en Europa se inventaba la imprenta, en el mundo islámico se prohibía. El ocaso de la Edad Media en el continente europeo dio paso a una nueva etapa de florecimiento de ideas que desembocaría en el Renacimiento y que supo aprovechar los avances que logró el mundo islámico durante cerca de cinco siglos de vanguardia científica. Mientras que en líneas generales, quienes los hicieron posibles, optaron por emprender el camino inverso.